Reprendo toda ruina y toda miseria en el nombre de Jesús A partir de hoy se empezarán a abrir puertas de bendición para mi vida Puertas de bendición se abrirán en el sur, en el norte, en el oriente y en el occidente Por el poder de la palabra Dios te bendiga